¡Suscríbete! Ricardo, mis hijos y yo seguiríamos junto a ellos Y los veríamos crecer y formar sus propias familias Encontrar sus propios tesoros La vida es un regalo que hay que vivirlo Y luchar contra todos los obstáculos Porque finalmente tienes la recompensa en algo tan simple y tan hermoso Como la risa de unos niños Así lo hicimos Así lo hacemos todos Es momento de descansar